En estos momentos nosotros nos sentimos movilizados por varias cosas que está pasando en nuestro distrito de la población de La Joya. Sabemos bien claro que hace dos semanas atrás aproximadamente ha habido una denuncia de un señor llamado Jesús Yuda Valente en la cual ese señor hace una denuncia de que nosotros como empresa estamos evadiendo impuestos. Sabemos bien claro que el señor para su conocimiento no tiene representación alguna dentro de lo que es la población de La Joya. Él no representa ninguna institución viva. Él no representa a la población de La Joya ni tampoco a los sanitaristas. Entonces en ese sentido queremos que de una vez el señor Jesús Yuda Valente pues haga las aclaraciones bien claras. En molestia que tenemos como Federación Sindical Trabajadores Mineros de Bolivia y todos los trabajadores para las autoridades departamentales y nacionales. lamentablemente no hacen cumplir las normas mineras, las normas que organizan, que administra nuestro Estado. Hace tiempo atrás se han hecho las inspecciones necesarias donde las autoridades han verificado plantas clandestinas y hasta la fecha nada hacen. Los trabajadores nos salimos obligados a salir a las calles para hacer respetar lo que es la estabilidad laboral. Exhortando a nuestras autoridades departamentales, en este caso la Ajam, Senarecón y otros, puedan hacer cumplir las normativas vigentes que nos manejamos en el sector minero. Lastimosamente hemos visto con mucha preocupación que en esta coyuntura están permitiendo la explotación ilegal, están permitiendo el avasallamiento que existe en el sector de Encoisa. Y por eso los trabajadores, una vez más estamos en las calles para hacer notar nuestra voz de protesta. Las autoridades nacionales, las autoridades departamentales ya puedan buscar soluciones. De lo contrario, la lucha va a ser permanente.